Pica está en todo el mundo y ahora nos vamos a ir hasta Colombia para conocer historias sobre chicos y chicas que han sido desplazados por la diabólica y malévola guerrilla. Vamos a verlo. Hola Pica, estoy en Ciudad Bolívar, Colombia. Estamos en Ciudad Bolívar, un territorio donde han venido muchas personas desplazadas por la violencia. Desplazado por la violencia quiere decir que por problemas o conflictos de armas y de guerra, la gente ha tenido que salir de sus lugares donde vivían a irse a otros para buscar una mejor vida. Dejé mi casita, mi terruño, mi asadón. Cambié mis paisajes, mi brisa serena. Durante esos periodos ha habido gente que ha tenido que abandonar sus tierras para buscar otra solución de vidas. Cambié árboles de fruta. Porque allá llegaron a tocar la puerta y diciendo que si no de su copa nos iban a matar. Ya me sentí mal cuando nos sacaron de allá porque ese era el lugar preferido de nosotros. La violencia para mí es algo malo porque ellos no pueden estar juzgando a nadie ni tampoco pueden maltratarlo con sus malas palabras ni tampoco tratar mal a nadie porque ellos también se pueden sentir mal cuando lo estén tratando a ellos. En este momento en Colombia se está firmando un acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Este proceso de paz es básicamente dejar las armas y empezar a hacer un camino político. Pero no hay garantías para que la gente vuelva al campo, empiece a sembrar y empiece a tener una mejor calidad de vida porque no hay oportunidades en Colombia. Y el gobierno no genera oportunidades para que la gente viva mejor y tenga una vida digna. Acá yo he encontrado amigos y me he divertido mucho con ellos y yo no quiero dejar el colegio porque acá están enseñando muy bien. Ahora en el proceso de paz no es que estemos sintiendo paz. Hace aproximadamente dos meses asesinaron a un compañero que hacía trabajo popular, una persona que estaba luchando como joven por un mejor país, por un mejor territorio. Y cuando se empiezan a firmar acuerdos de paz, se ha visto en Colombia que es cuando más matan a líderes o lideresas de los territorios. Es cuando más los asesinan porque precisamente no se está buscando una paz real. En Colombia estamos ahí luchando por la paz para que no haya más guerras ni tampoco haya más violencia dentro de la gente. Porque si hay más violencia podemos quedarnos sin nada y no ganamos nada haciendo la violencia. Nosotros los jóvenes jugamos un papel importante en el proceso de paz o en la paz en nuestros países, en nuestros territorios. Porque somos nosotros los que trabajamos la paz, desde hacer un trabajo popular con la gente, desde hacer un trabajo de educación, desde no estar en las pandillas, estar haciendo un trabajo en otro lado. Porque somos nosotros el futuro de nuestros territorios y somos nosotros los que buscamos qué futuro va a tener nuestro territorio y qué futuro queremos. Por eso nosotros somos tan importantes para la paz en cada territorio. Gracias de verdad a todos los chicos y chicas que se han abierto con nosotros para conocer su realidad allá en Colombia. Afortunadamente estamos viviendo una etapa de paz en Colombia. Ojalá se sostenga, ojalá se mantenga y ojalá no vuelva nunca más la violencia a este hermoso país.